Bienvenidos al treceavo día del doceavo mes, en el cual sacrificaremos a una joven inocente para satisfacer la sed de sangre de nuestro dios supremo, Pikachu. Bienvenidos una vez más a Girojuega Project Zero. Y justo nos quedamos en esta sección la última vez. Esta es ya la quinta parte de este gameplay. Dios, este es uno de los mejores juegos que he visto en cuanto a ambientación. Sin lugar a duda. Sabía que era muy bueno en ese sentido. Pero como nunca lo había jugado... No había tenido la oportunidad de jugarlo. Así que me pareció una grandiosa idea probarlo para el canal y irlo viendo así. Junto con ustedes. ¿Hay algo en mis pies? Ok, medicina, gracias. Compartir la experiencia de jugar este juego... Y descubrirlo... Oh, oh. Miku, ¿qué estás haciendo? Tía, quítate de la tabla. Tía, quítate de la tabla. No, 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 no. Ah, el fantasma de... Eh, perdonen. El fantasma de la tía. No. Ey, eso es trampa. Se supone que tienes que detenerte si te tomo la foto en amarillo. Venga. Dios, ¿cuál era tu nombre, tía? ¿Y por qué no me extraña de hecho que estuvieras aquí? Considerando que estaba siguiendo tu espíritu. Algo en el suelo donde antes estuvo el fantasma. Uh, la cinta roja 4. O sea, ha sido utilizada un poquito. Lo que detesto es el hecho de que la tía se me tiró por debajo. Mmm, mejor la curo. Tengo bastante espósima. Se me tiró por debajo y me ha fastidiado. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parece parte de un cuaderno. Línea de cuaderno rojo. Hay una niñita con un kimono blanco que no deja de suplicarme. No consigo concentrarme. Su voz resuena en mi cabeza sin cesar. Pero, ¿qué quiere que haga por ella? Ya ni siquiera puedo escapar de esta mansión. Roto. Cinco partes. El espejo. Dile al señor Takamine cómo acabar con la maldición. Una puerta similar al otro. Apenas puedo distinguir las palabras. La elegida doncella purifica. Debe ser el otro número que tenía antes. Espera, me he perdido. Seis. Seis. Nueve. El otro número rojo que estaba ahí. Para quien no recuerda el vídeo anterior. Había un documento que hablaba del ritual de estrangulamiento. Y decía que la doncella tenía que estar aislada durante 3669 días. Para antes de ser sacrificada. Oh, Dios. Ok, Takamine. Uy, un safe. Algo que se refiere a la oscuridad. Piedra espiritual. Que, por cierto. Todavía no sé. Oh, oh. ¡Rayo! Eso sí me asustó. Te voy a guardar. ¿Cómo se llamaba esta mujer, tío? Hemos encontrado todos sus cuadernos rojos. Y ahora no recuerdo el nombre. Un momento. ¿Cómo se ve en la cinta? Porque he encontrado varias cintas. Y uno de sus comentarios me han dicho que estas cintas tienen historia. ¿Deseo utilizar este objeto? Sí. A ver. Uy. Uy. Kimono. Su dedo se apuntó de este camino y sus ojos se ven como si está haciendo alguna acusación silenta. 11 de septiembre, 8 de 16 de la mañana. Nos miramos todo el mundo, pero aún no pudimos encontrar a Koji. Ah, está hablando de Gata. Venga, sigamos avanzando y ya luego vemos la siguiente cinta. Todos sabemos lo que va a pasar. ¡Uy! Hay una cinta en el pozo. Cinta azul. Parece que está medio usada. Ok. Ese pozo me recuerda a Sadako. La del aro. Oh, oh. Me gustó me han dejado un safe antes. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, 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 no. No. En serio, no seas fastidiosa. Vamos. ¡No! ¿En serio? ¿Qué rayos, tío? ¡Ah! ¡Muere! ¡Déjame en paz! ¿Y no te habían matado antes, tía? ¡Vaya forma, fastidiame la vida! ¡Muere! ¡Muere! ¿Y quién me ha salvado? ¿No fue el agua sagrada? ¿What? ¿Algo hizo que me recuperara la vida? ¿Qué fue? ¿Lo que él? Linés del cuaderno negro. 14 de septiembre, 8 de la tarde. Entre el material que Tomoe reunió para mí, hay un párrafo que habla de cinco partes de un espejo que se transmitió entre las generaciones Himuro. Se dice que los trozos sellaban la puerta del infierno y protegían a la región de un desastre mayor. Tal vez tengan algo que ver con la actual situación infernal. Los cinco espejos sagrados de los santuarios de la zona se rompieron el otro día por un pequeño terremoto. Al oírlo, se me ocurrió la idea de mi próximo trabajo. Creo que cuando llegué aquí, traje un artículo de prensa donde se mencionaba. Dice que solo existían cinco espejos sagrados, pero según algunas leyendas hay otro. El verdadero espejo sagrado. El folclorista también lo menciona en su investigación en los documentos que encontré aquí en la mansión. Creo que los tiré en algún sitio mientras intentaba escapar de aquella mujer maldita. Esta es mi teoría. Creo que los cinco espejos que se rompieron en el terremoto del otro día servían para... Vigilar al verdadero espejo sagrado. No creo que el terremoto fuese lo que los cinco espejos sagrados... ¿What? del santuario. No tiene sentido, pero bueno. Pienso que era una señal de que, por alguna razón, se había roto la fuerza del verdadero espejo sagrado, Himuro. Que cierra la puerta del infierno. Los cinco espejos intentaban avisarnos. Vamos. Ok. Ya hay una puerta. Pero antes creo que me voy a regresar a salvar. No estoy seguro que fue lo que me salvó. No. No. ¡No! No. 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 querer tomé otra foto a ver así que esto está evolucionando al tema del misterio de los espejos en donde aparentemente siento que el pozo ese va a salir algo si me sale sádaco del aro por lo menos no sádaco era un fantasma alguien ha visto el aro y lo recuerda es que no me acuerdo si sádaco era un fantasma supongo que sí el video anterior mencioné que este juego era tétrico pues mira a donde vamos tío creo que voy a morir aquí seguramente ok ah el faro que no había olvidado pero quería explorar primero esta habitación en la que dios para qué sirven estos objetos esta es la piedra pero si luego la piedra dice que no lo puedo usar lol y el espejo de piedra ah el espejo de piedra fue lo que me salvó antes me recuperó toda la vida me recuperó toda la vida no hay una caja con película en el lateral del pasadizo la 37 vale y como uso la piedra no la tengo así que vamos oh dios cuando empieza a sonar así es porque hay un fantasma cerca jejeje que tal están disfrutando esta serie a mi la verdad es que todo este juego me sigue intrigando cada vez se pone mejor la historia y me va a salir algo del pozo ese chao pozo jeje antes de seguir avanzando me guardo una vez más nunca se des demasiado desprecavido además de que todavía no adivinamos qué fue lo que me revivió prefiero evitarme problemas por favor no más fantasmas oh rayo en serio tía rayo una cabeza flotante no me fastidie o sea que ahora nos enfrentamos no solo a fantasmas a fantasmas grandes sino a cabeza flotante he hecho rayos esta foto jejeje la voy a guardar jejeje por favor guardarla en mi colección se la mostraré a clay a ver qué dice ven amigo tenemos que ir al farol lo que he estado notando es que me están quitando mucha más vida ahora uy vamos vamos pero el misterio de de la familia jimuro y todo este asunto bastante tétrico con lo de los sacrificios de las doncellas y todo esto lo que me recuerda por qué no vemos un par más de cinta la tres y la cuatro a ver qué nos cuentan qué fuerte se encontró el cadáver de koji o gata en el cuarto qué no 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 Pobre... En otro momento vemos las cintas blancas Voy a aprovechar un momento para hacer una cosa Bueno, tengo 60 de la película esa nueva Vamos a aumentar las habilidades a la cámara Pero tiene una función especial Hace retroceder a los fantasmas Ralentizar, reduce el tiempo... La velocidad de movimiento de los fantasmas Ver... Hace que sean más visibles durante cierto tiempo Paralizar, mantener los movimientos de fantasmas por cierto tiempo Buscar... Hace que... Donde se encuentra el fantasma y los persiga automáticamente Bueno, no puedo pagar la de paralizar, así que... Retroceder los fantasmas, presionar... Vamos a comprar esta, a ver... Vale... Ah... Solo una función se activa al mismo tiempo Pero las funciones especiales no sé cómo se activan ¿Y las básicas? Cuatro mil... doce mil... No... no tengo... Pues bueno... Espero que esa que le he puesto... ¡Uy! Había algo que quería ver... ¡Ja, ja! Lo vi mientras revisaba el video anterior Pronto voy a tener que cambiar de película Lo que pasa es que creo que ya no estoy haciendo mucho daño a los fantasmas Porque la película es más básica Vamos a ver qué pasa ahora que lo enciendo Seguramente va a aparecer un fantasma Seguramente va a aparecer un fantasma ¡Uh! La última de las piedras Hay algo dentro de la parte superior de la farola, del jardín Una piedra con un carácter extraño grabado La parte posterior tiene un saliente Y es hora de irnos de aquí No me ataquen No me ataquen No me ataquen No, Miku What? ¿Dónde han ido los niños? ¡Oh, oh! ¿A dónde han ido los niños? Aquí hay un misterio bestial Y tiene que ver con todo el asunto del... De este ritual y como el padre asesinaba a la gente Yiku Venga Venga, que sé que me van a atacar en el pozo No me ataquen No! ¡Otra vez aquí! ¡No! ¡No! ¡No más fantasmas, por favor! ¡No más fantasmas, por favor! pasamos por el safe primero y llevamos la piedra entonces ¿Qué sucederá una vez que pongamos la piedra? ¡Chao! ¿Será que nos revelarán cuál es el misterio de Kirie? ¿Y la misteriosa niña además? ¿Qué es lo que está haciendo aquí en esta mansión? Pues bueno, no lo sé Es algo raro por aquí ¿Dónde está? Pero de caso es que se escucha, pero no estoy seguro de dónde es... Oh bueno, venga Llega aquí el misterio Ok Tal vez ha funcionado, tal vez debería hacer coincidir todos los grabados con los caracteres Ah, vale ¿Un juego de acertijo esto? Vamos para acá No, espera No, espera Vamos para acá Vamos para acá Uh, no sucede nada Supongo que no está bien colocado Aclaro, porque tú vas aquí Tú vas aquí Tú vas aquí Y tú vas aquí Y ahora coloco el último Y ahora coloco el último Un grabado negro insertado Y ahora se abre la puerta ¡Dios! Aquí va a pasar algo interesante ¿Esto es sangre? Un espejo Un espejo Hay una cinta en el pedestal Uh, cinta azul 2 Una cinta con una etiqueta azul parece medio usada Hay cuatro estatuas Buda Y una especie de pedestal ante el pequeño santuario Ella es la última esposa Ella es la última esposa Kyrie Hay algo cerca Hay algo cerca Y no sé dónde está What the fuck? Oh, oh No ¡Oh, Dios! Así se murió el tío, Takamine Miku, sal de ahí Hermano No ¿Qué es? No 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 ¡Oh, rayo! ¡No fastidie! ¿No le haces daño? ¿No le haces daño? ¿What the? ¡Oh, oh! ¡No percibiste! ¡Vamos, Mico! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡No, no! ¡Déjame en paz, bitch! ¡Venga! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Que sigo reviviendo! ¡Venga! 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 ¡Toma! ¡Venga! Ok No, 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 no Déjame en paz, tío Ok, se me acabaron la... ¿Cómo recambio la cámara? Gracias En la foto se ve la puerta de Shinto ¿Qué puede haber en la puerta de Shinto? Tío, qué lucha más tétrica Pero ¿qué es lo que me está salvando? La última estatua de Buda está en la puerta de Shinto Ok, revisa la puerta de Shinto Hay una puerta oculta en la base de la puerta de Shinto Hay algo dentro Buda decapitado Le falta la cabeza y está pintado rojo Como si fuera sangre Algo escrito en el papel con el que estaba envuelto la estatua de Buda Los cinco Budas Entierra el espíritu de la doncella de la soga Coloca a los cinco Budas con sus extremidades dañadas Ok Y le muestro y acabamos el video por hoy Estoy a punto de ir al santuario de la mansión Himuro Donde dicen que se guarda una parte del verdadero espejo sagrado La maldición ya ha marcado mis cuatro miembros No hay forma de escapar Ahora lo único que puedo hacer es intentar volver a sellar la puerta del infierno Es mi única esperanza Ya he encontrado cuatro estatuas de Buda Necesito encontrar una parte del espejo También he dado con un viejo documento que habla de dónde se encuentra la quinta estatua Observa al Buda en la base de la gran puerta Para que las almas de las desgraciadas doncellas puedan alcanzar los cielos Si todo sale bien, nadie tendrá que leer estas notas Y las podré emplear en mi próximo libro En el epígulo daré las gracias a mi ayudante y compañera Tomoe Hirasaka Si no hubiera sido por los documentos que ella me dejó No habría podido completar mi obra definitiva Si no regreso, dadle un entierro decente Firmado Junsei Takamine 15 de septiembre Chaval, qué fuerte Hemos avanzado un montón en este capítulo De Giro Juega Preyed Zero Espero que les haya gustado Me disculpo un poco por la batalla ahí contra el fantasma Takamine Fue un poco desastrosa Hay mecánicas que todavía no termino de comprender bien del juego Y además de eso, no entiendo por qué Técnicamente he muerto dos veces y me han revivido No son las piedras No sé exactamente qué es lo que me revive Pero bueno Es muy curioso esto Y hay cosas como este espejo de piedra que no sé exactamente ¡Ah! Sí, era el espejo de piedra ¡Ups! Cierto que había agarrado otro junto al pozo Pues genial Es como el talismán que te protege Pues bueno Resuelto un misterio Todavía nos queda Mucho más que ver en La mansión Himuro Así que Me despido de ustedes Y hasta la próxima aventura de fantasmas ¡Bye! Chau.